Hoy del equipo azul llega Ángel Castro, con Datsy, Héctor y Asdrubal del público. Y del equipo rojo, Jess de Luna, con Amadeus, Joana y Sheira del público. Queda con ustedes, Arturo de la Garza. Bienvenidos a miligar en este programa final de temporada. Estamos muy contentos y orgullosos de poder estar con ustedes en esta tarde. Y bueno, también muy contento de tener invitados especialísimos por parte del equipo azul. Ángel Castro, tenemos a Datsy, a Héctor Garza y a Asdrubal del público. Y del lado rojo tenemos a Jess de Luna, a Amadeus, a Joana y a Sheira. Me acompaña también mi hermosa y querida Sam. Y es momento de iniciar con el primer concurso, con el primer concurso de esta tarde. Vamos a aparecer la moneda en este momento para deliberar. ¿Qué equipo sé que comienza? La giramos y nos vamos con el equipo azul. ¡Que nos vamos con las cajas sorpresa! Y chequen de qué trata delante. Aquí tendrás que hacer mímica para que tu equipo adivine si en la caja aparece una foto. Pero si es una palabra, la tendrás que tratar de decir con los bombones que llevas en la boca. Caja sorpresa. Caja sorpresa, ya salió el equipo azul. Héctor Garza será el encargado de poner los bombones en su boca. ¿Cuántos bombones creen que le quepan a Héctor? Uy, pues yo creo que sí le caben unos cuatro, ¿no? No, se ve que la tiene grande. Sí le caben bastantes. ¿Tú cómo sabes? ¿Lo conoces bien? Pues es compañero de nosotros en Viva la Vida un día. Se ve boca grande. Ya hemos jugado ahí, practicamos. ¿Practicas ahí con él en privado? De momento para ayudarte. ¿Cuántos bombones te caben? A ver. ¿Pon la tensión cuando gesticulo? Ah, ok, ok. Mira, es de sonr... ¡No, por eso! Hace mucho la gesticulación. Es de sonrisa amplia, es de sonrisa amplia. Muy bien, a ponerse los bombones de Azaquil y Sazam contigo. Uno. Tendrán dos con treinta para adivinar las palabras. Y esas palabras, todas tienen que ver... Este es una temática, pónganme atención para que les dé una idea. Porque tienen términos de gastronomía. ¿De cosas de comida? Todas tienen términos de gastronomía. Ok, 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 ok. No solamente es comida, Ángel. Ok, para mí sí, la gastronomía es la comida. Échale. Ok. Yo pesé 150 kilos, Arturo, no me vas a decir a mí. No se me olvida, no se me olvida. Si alguien sabe comida, es Ángel. Ok, dos minutos con treinta. Es momento de iniciar. ¡Adi Vigana! ¡El productor! ¡Delantal! ¡Abrillantar! ¡Abrillantar! Muy bien, vamos por la número dos. ¡Blanquear! ¡Ándale! ¡Cállese! ¡A ver! ¡Atrapo! ¿No? ¿Qué? ¡Emplatar! ¡Emplatar! Muy bien, vamos por la número cuatro. Otro bombón, otro bombón. ¡Párenle el tiempo! ¡Párenle el tiempo! Otro bombón. Nada más que se van a meter cinco ustedes. Por eso Ángel Castro sabía muy bien que le cae a María. ¿Eh? ¡Otra vez! ¡Dorar! ¡Dorar! Muy bien, vamos por la número cinco. ¡Desplumar! ¡Desplumar! ¡Desplumar, bien, Datsy! ¡Experto en desplumar! ¡Desplumar, bien, Datsy! ¡Desplumar! ¡A ver, a ver! ¡Dale! ¡Bú! ¡Otra vez! ¡Muévetelos! ¡Avanzar! ¡Desmenuzar! ¡Desmenuzar! ¡No! ¡Eliminar! ¡Exprimir! ¡Son términos de gastronomía! ¡Escurrir! ¡No! ¡Habla, güey! ¡Eh! ¡Es que si no se callan ellos no oímos! A ver, silencio. Vamos a darle chance. A ver. ¡Tú puedes! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Sam! ¡Se le van a salir! ¡Exprimir! ¡No! ¡Derretir! Está llorando, ¿sí está bien? ¡Esperate, se le están saliendo los ojos! ¡Ay, este pelado! A ver, ayúdale, ayúdale, ayúdale. ¡Límpete la mano! ¡No te lo metas, güey! ¡Alguien no te lo puedes! ¡A ver! ¡Hombre! ¡No! ¡Más bien lento, eh! ¡Más bien lento, eh! ¡Más bien lento, eh! ¡A ver, otra vez! ¿Berenjena? ¿Quieren pasar? Sí, pasa. Ok, pasamos. Será caramelizar. Vamos a ver la número siete. ¡Verter! ¡Vertir! ¡Vervir! ¿Eh? ¡Partir! ¡Partir! ¡Vir! 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 ¡Ajá! ¡Virgen! ¡Beber! ¡Eh! ¡Beber, no! ¡Hombre, estás bien sonso! ¡Vir! ¡Vir! ¡Vlanquear! ¡Vertir! 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 Cabe aclarar que ustedes escogieron a Héctor, ¿ok? Sí, pero nada más voy a exigir algo. ¿Qué pasó? Para empezar, respeto a los compañeros que nunca dejaron de escuchar y dos, que se metan sin como monos. A ver, dime, dime quién no te dejó hablar. No, no te dejó escuchar. Dime, el joven Amadeus, el joven Amadeus, ¿quién te hizo daño? La señorita, Johanna y Chayra. ¿Quién fue? Dime quién fue de los tres. Amadeus. ¿Él te molestó más? Sí. A ver, póngame la mano, Amadeus. Póngame la mano. Póngame la mano. ¡Sanzón! ¡No! ¡No! ¡Sanzón! Oigan, es que no es fácil, Ángel. Se aguada el bombón y te está llegando acá. ¡Eh! ¡Te las hubieras comido! Sí, pásatelo. ¡Nunca me los como! ¡No! ¡No me quito los bombones! ¡Cállate! No los saborees, nomás pásatelo. ¿Qué consejo nos dice? A ver, ¿qué dijiste? O sea, que no saboree el bombón, que se los pase así sin pensar. ¿Correcto? Ok. Ok, ese es el truco. Muy bien, a sus lugares. Ahora venga para acá el equipo rojo. ¿Quién va a tener los bombones por parte del equipo rojo? ¿Quién va a usar los bombones? Amadeus. 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 Este, estoy chiquita, no puedo. No. Sí puedes, sí puedes. Ok, nos acomodamos aquí, por favor. Amadeus, ve, recuerda el consejo, el sabio consejo que te dio Datsy. Ok. No los pruebes, trágatelos. Ok. Ok, muy bien. Gesticula, por favor. Ok, perfecto. Muy bien, son dos con treinta. Voy a parar. Oigan, espérense, por cierto, ¿cuántos puntos hizo el equipo de Ángel? Cinco puntos, ok, llevan cinco puntos, ok. Voy a parar, si adivina una, voy a parar y voy a exigir otro, ¿eh? Ok, dos con treinta son los mismos términos gastronómicos, ¿ok? Ok. Ay, claro que no. Ok, es momento de iniciar. ¡Adivina, Ana! A caramelizar. A caramelizar, muy bien. Vamos a ver el número dos. Un segundo. Desecar. 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 Dese, ¿dese qué? Desecar. ¿Desecar? ¿Qué dijiste? Desecar. Desecar, bien, Johanna, vamos para el número tres. Póngaselos bien. Otro, otro, otro. Desgastar. Desgrazar. Desgastar. Desgastar. Desguazar. Desgrazar. Desgazar. Desgazar. Desglazar. Desglazar, muy bien, vamos para el número cuatro. Otro bombón, otro bombón. Aquí. Ahora sí, nada más respírame bien, respírame bien. Ok, vamos. Cincelar. ¡Oh, caray! Bien, ya hay una excusa. ¿Qué? ¿Adelgazar? 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 ¿No se puede? Déjenlo escuchar. Sí, no, déjenlo escuchar. No se puede. No se puede. ¿Adelgazar? Siguiente. Ah, brinca, ¿no? Ok, era aderezar. Vamos por la número seis. Ah, ok. Descamar. Desma... Descamar. Descamar. Des... Des... Desencamar. Desencamar. Desencamar, vivimos por la número siete. Desescamar. Perdón. A temperar. Atemperar. A temperar, muy bien. Condimentar. Condimentar. ¿Adelantar? A condimentar. Delantar. Condimentar. Condimentar. Condimentar, bien, Cheira. Vamos por la número. Adobar. 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 A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí en el labio de mamá? Ay, sí, como si fuera pelica, ¿no? Espérate. A ver, otra, otra. Ya, la última, venga. Desmoldar. 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 Muy bien. Nueve acertos para el equipo rojo. Muy bien. ¿Nueve contra cinco? Pues sí, hay más concursos. Siempre se ha venido problema con Cars, que no nos cuenta bien. Siempre. No, 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 no lo metas. ¿Ese era Aarón? ¿O era uno? ¿Quién era? El otro. Gracias, equipo. No. ¿Qué pasó? Ya, todo muy bien. ¿Todo muy bien? Perfecto. ¿Se los trabó usted? No. No, no, ahí están todos los bombones. Sí, acá están todos. Perfecto. Muy bien, muy bien. Vámonos con el siguiente concurso, que es Famosos al Cubo. Vamos a ver de qué trata. Adelante. Arturo dará una pista del artista que deberás buscar y poner sobre la caja de Tom el Conejo. De no ser la correcta, Tom usará su fuerza para derribar lo que lleves. No olvides poner los cubos en el orden en el que te fueron dados. Famosos al Cubo. Con los Famosos al Cubo regresamos. Ya está acá listo, mi querido conejito Tom. ¿Cómo estás, chiquito precioso? Qué bonito. Es el final de temporada. ¿Cómo te sientes? No, bebejito. ¿Estás triste? ¿Por qué, bebé? Todo está bien. Vamos a regresar muy pronto. Vas a ver que sí. Ya lo va a traer. Ah, mira. Está contento. Traía muy tarde a sus orejitas. Mira. Bien guangas. Ay, mira. ¿Qué tienes ahí? Ay, mira. ¿Qué es esto? ¿Qué detalle? Me trajo chocolatitos. A ver, ¿a qué saben? ¿Quién es tú? Yo también quiero. A ver, dale uno a Datsy. Compárteme tus bolitas. Chocolatito. Oye, está bueno. Oye, creo que están bien buenos. Está muy rico. ¿Quieres más? De Elio. Sí. ¿Sí? ¿Sí tienes más? ¿Quieres más? Ajá. Están buenos. ¿Alguien de ustedes quiere? Ángel, ángel. A ver, mira. Oye, Tom, ¿de dónde los está sacando? ¿Qué? ¿Qué? Espérate. Espérate, Tom. Tom. ¿Qué continuo eres? Hay unas cajitas de ponemos. Oye, ¿por qué no, mendejo? Conejo, ya enciérrate, por favor. Vamos porque es la última y no te lo vuelvo a pasar. Cuando comas con carachos, quítale las alas, mendejo. Era elote. Te tocó con elote a ti. Con elote. Muy bien. Tienen dos con treinta. Tan rica las cajitas, écheme. Ay, qué mal sabor de boca me dejó tan rico como estaba sabiendo. Yo sentí que me comí un elote de granado. Oye, pero lo que sí. Oye, come mucha fibra este conejito, ¿eh? Peores cosas que hemos querido. Ok, es momento de iniciar. Dos con treinta. Adri Vigana, actor que estuvo casado entre el año 2007 y 2011 con la conductora y modelo argentina Cecilia Galeano. Es este Sebastián Rulli. Sebastián Rulli. Eso es muy bien, muchachos. De la derecha. Búsquelo. Por ahí, mija. Ahí. Eso. Venga, venga. Venga, Datsy, venga, Datsy. Sebastián Rulli es correcto. Fue coach de la tercera temporada de La Voz México junto con David Isbal, Alejandra Guzmán y Wisin y Yandel. Lucero, chécate Lucero. Sí. Chécate Lucero. No, pero en la tercera temporada. Tú dale, tú dale. Tú dale, tú dale, pueblo. Si no, no lo tumba. Qué caballeroso se dejó una Datsy. ¿Será Lucero? No es Lucero. No es Lucero. ¿Acomodamos? Colócalo otra vez, colócalo otra vez. Les dije, les dije. Entonces este. Coach, cállese la boca. Siéntate. Siéntate, Ángel. Siéntate, Héctor. Carlos Rivera. Carlos Rivera, Carlos Rivera. Vamos a ver. Bien, bien. Vamos a ver si es Carlos Rivera. No es Carlos Rivera. Cristian Nodal. ¿Era Cristian Nodal? Sí, agárrate. ¿Era Cristian Nodal? Sí, Cristian Nodal. ¡Cállese la boca! No, no, no. Vamos a ver si es Cristian Nodal. No es Cristian Nodal. ¿Era Cristian Nodal? Agárrate. A Ricky Martin. Seguro. A Ricky Martin. No, hombre, si no. A Ricky Martin. Vamos a ver si sea... Que se agache. Ricky Martin. No es Ricky Martin. A Carlos Sebastián Rulli. ¡Carlos Rivera! ¡Carlos Rivera! Fue coach en la tercera temporada de La Voz México junto con David Bisbal, Alejandra Guzmán y Wisin y Yandel. Sentados, sentados ustedes. ¡Vamos! María Pérez, no. ¿Quién podría haber sido? El Buki, no. ¡Vamos! 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 Vamos a ver si es Marco Antonio Solís. Es correcto. Actriz que estuvo casada con Pedro Plasencia hasta la muerte de este. ¡Carmen Salinas! ¡Carmen Salinas! ¡Carmen Salinas! Vamos a ver si es Carmen Salinas. Es correcto. Cantante y actriz que a principios del 2000 se integró al grupo femenino Jeans. 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 Ah, esta... ¡Dulce María! ¡Dulce María! ¡No, no, 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 no! ¡Dulce María es de ARBD! ¡Una de esas! ¡Y dulce! ¡No, no, no, no! ¡Ella dice que es dulce! ¡No es, no es, no es! ¡Busca Carla, este... Se integró a Jeans en los 2000s. ¡No, no, no! ¡No es ella, no es ella! ¡Mira, ya, déjala así! ¡Ya no, no, no! ¡No, ponlo, ponlo! ¡Ponlo, ponlo! ¡Ponlo, ponlo! ¡Ponlo, ponlo! ¡Ponlo! En efecto, era Dulce María, la que estaba allí, se perdió dos puntos. Por no hacerme caso, ¿yo qué los quiero ayudar? Yo confiaba en las actitudes de este... No, no, señor. Tuvieron tres aciertos, seis puntos. Tom, haz lo tuyo. Y mírame nada más. Para la otra, equipo rojo, háganme caso. ¿Tengo o no tengo razón? ¡Ya estamos listos! ¡Vamos a ganar al equipo! ¡Ya estamos a punto de ganar! Vamos a superar los dos puntos. Vamos a superar los puntos. Me gusta su actitud. Ya están listos. ¿Quién va a correr de ustedes? Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Bueno, vengas a sentar. Entonces, Jessica, Cheira, y Amadeus, vente para acá con esos zapatos brillantes como si fueran los que te llevan al camino a casa. Venga para acá. Son los bling bling. Ah, son los bling bling. ¿Por qué te sientas? No, tú no se sientas. Ah, no. ¿Por qué te sientas? Ven para acá. Mira, Tom te quiere conocer. Chocolata. Déjale mi chocolate. Déjale tus bolitas. No son chocolates. No son. Mira, son bolitas de fibra. Vamos a comenzar. Muy bien. Vamos a iniciar. Comenzamos. Adi Vigana, actriz y cantante conocida por interpretar la canción Sálvame. Anaí. Anaí. Por aquí andaba. Ahí abajo de Tom Cruise. Vamos a ver. Bien, bien. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Será Anaí? Es correcto. En el 2013 lanzó El Hubiera No Existe, su primer álbum en el que él debutó como compositor. ¿Calo Rivera? Y la chavira bien conocedora. Ella sí. Mira, mijo. No, ¿Calo Rivera? ¿Calo Rivera? Vamos a ver. Sí, sí, sí. Sí, ese es. Ahí dice. ¿Calo Rivera? Es correcto. Protagonizó la película Yo Robot, estrenada en el 2004. Ah, Will Smith. Will Smith. Acá está. A ver, Will Smith es correcto. Actriz y cantante que el 18 de enero del año 1997 tuvo una de las bodas más esperadas y mediáticas a punto que fue televisada en cadera nacional. Lucero, Lucero. Ahora, ¿Y? Lucerito es correcto. Actriz mexicana que en el año 2009 fue elegida por Marisa Grinstein para participar en la segunda temporada de la serie de televisión Mujeres Asesinas. Eiza González. Eiza González. Eiza González. Ahí, ahí. Allá, Eiza González. Esa es, sí. Vamos a ver si es Eiza González. Es correcto. Conductora que fue periodista de espectáculos del noticiero matutino de Televisa Primero Noticias. Ay. Está. ¿Laura allí? ¿Laura allí? ¿Laura allí? ¿Laura allí? ¿Laura allí? ¿Dónde está Laura allí? Acá está. Acá está. Acá está. Está abajo, Luisito. Abajo, Luisito. ¿Cómo me voy a subir ahí? ¿Te tienen que cargar? No, no te cargas, no te cargas, no te cargas. Bueno, si acaso es, no, le vas a tumbar. Ok. Tiempo, tiempo, tiempo. No, espérate, no, le vas a tumbar. Eh. Ok. Súbete, súbete, súbete. Vamos a ver, tengan cuidado, porque si se caen, pierden todos los puntos, tengan cuidado. Ay, ay. ¿Será Laura allí? Y es correcto. Muy bien. Subieron los seis aciertos. 12 puntos, el equipo rojo. Mi querido Tom, haz lo que tienes que hacer y nos vamos a una pausa. No vale, cambia, sigamos en... ¡Adi, mi gana! En este último programa de temporada que tenemos para todos ustedes, vámonos ahora a dar los puntos, cómo va la diferencia entre el equipo rojo y el equipo azul. El equipo de Jess de Luna, de Amadeus, de Johanna y Sheira, ustedes tienen la cantidad de... ¡21 puntos! Y el equipo de Ángel Castro, de Datsy, de Héctor y de Azurbal, tienen... ¡26! ¡11 puntos! ¡11 puntos! Siempre es lo mismo en este programa. Vine como ocho o nueve veces y siempre me hacen lo mismo de contabilizarme mal. ¿Ocho o nueve veces? ¿Se van a hacer poquitas después de cinco años? ¿Se van a hacer muy poquitas, Ángel? Pues, más o menos lo que me invitaban. ¿Al año? Ok, ustedes llevan la delantera. ¿Quieren comenzar con el siguiente concurso que es el letrero? ¿Sí? Ok, nos ponemos los lentes, por favor. Nos ponemos los lentes, ustedes pongan atención. Aquí, la primera letra va por parte de Jess y la última es de Sheira, ¿ok? Así es que, a poner atención, son puntos dobles por cada palabra de cuatro letras. Dos con treinta. Es momento de iniciar. ¡Adi Vigana! Se encuentra en la naturaleza en estado más o menos puro. Tengo una... Tengo una G. G. Agua. Agua. ¿Quién tiene una G? Yo tengo una U. ¿Quién tiene la A? Tengo la A. Tengo la A. Tengo la A. Ahí está la A. Pero tú, es el final de la palabra. Agua. Empieza con A, termina con A. ¿Tú qué tienes, Jonah? Yo tenía A, pero ya tengo G. Ok, pásame la G. Pásame la G. Así quédate, Jess. Así quédate. Ahí está. Agua. No, está mal. A ver, ¿qué dice? Está al revés. ¿Qué dice, Amadeus? Agua. Es correcto. Vamos por la número dos. Ya. Usando sus controles de esta marca, te podrás divertir horas y horas. Controles de esta marca. Tengo una S. Ay, diablos. Tengo una E. S, E. Esta es una G de gato. G, tú. A. S, A, E. ¿A quién le dijo gato usted? Bombón. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Es usando sus controles de esta marca, te podrás divertir horas y horas. Sega. Sega. Ten la S, ten la S. Pero primero la O. ¿Qué dice? Ahí está. ¿Qué dice? Sega. Es correcto. Vamos por la número tres. Como Sonic. Exceso de uno mismo. Exceso de uno mismo. Tengo una E. Tengo una G. Tengo otra S. Exceso de E, E, E. Egos. Egos. Egos, 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 Egos. Egos, tengo la E. Tú, aquí, date I. E, G. E, G. E, Pásame la O. Pásame la O. Ahí está. ¿Qué dice? Egos. Egos. Egos, es correcto. Vamos por la siguiente. Sonidos lejanos que se percibe débil y confuso. A ver, ¿qué? La C. Egos, Egos. Sí, tengo una S. Ten aquí una E. Una E. Amadece. Pánzalo mejor. Tengo una C. Ahí está, Egos. Egos. Dale la letra, Johanna. ¿Qué dice? Egos. Egos, es correcto. Vamos por la siguiente. Así se saludan los italianos. Eh, we, we. Ah, no. Sí, sí, sí. Tengo una C. Tengo una O. Tengo una I. ¿Tú? Una O. O. Eh, a, eh. Oli. No, eh. O sea, o sea. A we, no. A ver, ¿tú qué tienes? Yo tengo una C. C, O, ¿tú? Diablos. I. Malito. I, 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 no. No, eh, no. A we, a we, no. We, we, we. We, we. ¿Cuál tiene? Yo tengo una A. Tiempo. A ver, a ver, a ver, a ver. Se las dijo como desde hace medio minuto, eh. Mis queridos italianos. Chao, chao. ¿Ustedes saludan a we? Ya casi le creo. ¿Saben qué significa we para empezar? Es una consola. No, no, no. Significa sí. Significa sí. En francés. ¿Y cómo decir sí muchas veces? A we, we. Ah, ya va a Dios. La respuesta era chao. Era chao. Tuvieron cuatro ciertos ocho puntos. El equipo rojo. El humor todavía está, chicos, perdón. Y si tienes, y si tienes una consola que se llame we, no es la original. Ok. Vámonos con la siguiente. El siguiente equipo aquí les recuerdo. La primera letra es de Azurbal y la última es de Ángel Castro, ¿ok? A hacer todas, todas, todas las letras, ¿ok? Está bueno, está bueno. ¿Qué pasó, Datsy? Ay, se me atoró, ahí ya. Ok. Que tiene unas pestañas que parecen abanicos. La pestaña, la pestaña bruta. Se me atora, ya, pero ya. Todo bien. ¿Quién, tú o Datsy, Ángel? ¿Eh? ¿Tus pestañas o las de Datsy? No, las mías son naturales, papi. ¡Pelo por pelo! Bueno, las mías son de mí. ¿Eh? ¿Cómo no? Ok. ¿Tú crees que voy a traer de las de 5 de mayo? No, papá. No. ¿Quién traer de las de 5 de mayo? Héctor. Vamos a comenzar, dos con 30. Adivigana. Se emplea en la alimentación por su alto valor nutritivo. Tengo una E. Tengo una I. L. L. Una M. M. Una M, una E, una L, ¿qué más? Y una I. Milo, Hilo, es M, E, I, N. Milo. Otra vez, Arturo, repítela. Se emplea en la alimentación por su alto valor nutritivo. Leche. Leche. Mús. No. Lime, lime, melo, miel. Miel, 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 miel. Dámela L. M. Ahí está, quédate tú. No, esa es de llave. Sí, la primera es de truva. Ten, 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 amigate la última. No, 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 sí. Dámela L. M. Ya tenemos la I. La I, la I. Mándela I. Ahí está, ahí está, ahí está. Miel, miel, miel. A ver, ¿qué dice miel? Es correcto. Los anglosajones, o sea, los gringos, le dicen así al proceso de ebullición. Proceso de ebullición, a ver. Tengo una, tengo una, una B. Tengo una L. O. Tengo una I otra vez. A ver, otra vez. B, L, O. O. Tengo una I. J. I. O, O. A ver, B, L, O. I. A ver, cállense. Es, es, es. B. Hola. Hola. A ver, silencio, silencio. Cheira, ¿me puedes ayudar? Vol. ¿Cuál tienes? ¿Cuál tienes? I. L. Tengo una I, tengo una I, tengo una I. A ver, sí saben hablar inglés, ¿verdad? No, yo no. Ya vi. Así le dicen los gringos al proceso de ebullición. Es una, tengo una B. Ay, no, mejor cambio. Mira, la B, a fuercita, es ahí arriba con este pelado, mamey. Échala para allá. Ahí está. Ten. ¿Azú o algo? Yo tengo la I, yo tengo la I. ¿Vo? 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 A ver, no, a mí pásame la L. La L. Ahí está. Ahí está. La L. Ah, qué bruto, aquel mandándome la B. Yo tengo la I. Tú pásame la L. A ver, a ver, pásense las letras. La L. Está corriendo el tiempo, qué bárbaro. A ver, mamey, pásame la L, mamey. Aguas, no se peguen. Calma, 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 me los ponen nerviosos. ¿Qué es el antiguo? A ver, pásense las letras. A ver, espera. Ángel quiere la L. Mamey. 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 ¿Qué es la L o qué? Ahí está la L. ¿Qué es el 4? Ahí está. ¡No! A ver, ¿quién está en los lentes? Espérame. Mira, mira las letras, mira las letras que pusieron. Hicieron la palabra I. No, están bien brutos de madre. Qué bárbaro. Te lo juro. Mamey. Mira, era Boyle. Estabas en lo correcto, era Boyle. Por eso. Pero nunca me entendieron. Y a mí no me pasaban la L. Muchachos, él no malo de ir a la escuela pública, qué brutos. Mira, ¿sabes quién era el del todo? No, el problema era Héctor. ¿Por qué? No soltaba la letra. No, sí. Oye, una pasada. Quería todo para él solo. Héctor y el Mamey, una pasada entre ellos de letra, así que bruto. Bueno, celoso, ¿qué? A ver, tranquilos. Primero mareos, luego tú y aparen. A ver, yo no quiero que haya rupturas. En el equipo debe haber unión, debe haber armonía para poder lograr llegar al hexágono. Yo por eso quería estar en el equipo rojo. Ok, mejor ya cerramos, cerramos este concurso de letrero y nos vamos a la cancioncica. Vamos a ver de qué trata. Adelante. Iris, nuestra asistente virtual, le da la estrofa de una canción. Se darán puntos por artista y el título de la composición. Cancioncica. La cancioncica ya están listos y preparados los equipos. Y invito aquí a los capitanes que venga Jess de Luna y Ángel Castro que pasen aquí al frente, por favor. Que pasen aquí al frente. Mira, aquí las porras. Las porras. Yo admiro mucho a Jessica. ¿Por qué la admiras? Me encanta su trabajo en el departamento de meteorología. Devuélveme el cebollazo. Devuélveme el cebollazo. O sea, ¿habló bien de ti? ¿Quiere que hables bien de él? No, pero yo también. Claro, pues si compartimos programa. ¿Cómo olvidar? Viva la vida. ¿Cuál programa? Desde los sábados. Y como te acuerdas, cuando casi la corren por la muñequita. Ay, Ángel. A ver, no me vendeces. A lo mejor si te chisparon más o no. Sí, sí, me sacaron. Sí, te sacaron. Fue por la muñequita. Sí, ya. Bueno, ya. Mejor vamos a hablar con Iris, que es la protagonista de este concurso. ¿Cómo estás, Iris? Buenas tardes. Olí, Arturito. Buenas tardes. Estoy tan triste. Porque hoy se acaba una temporada de Adivigana. Sniff, Sniff. Creo que por eso Ángel está de negro. Viene del entierro. O a enterrar. Hasta luego, querido público. Ay, sí. Qué llamadita, eh. Qué llamadita. Pues ya era la última, ya que ni modo que la vayan a chispar. Pues no, pues ya. Ya estaría de Dios. Ok. Hay que poner atención a Iris para adivinar el título de la canción y quién la canta. ¿Ok? Manitas para atrás. Iris, te escuchamos. ¿Qué importa unos años de más? A mí me gustan mayores de esos que llaman... A mí me gustan los mayores de esos que llaman... ¿Quién la canta? La canta Becky G con mi esposo Bad Bunny. Ok. Iris. Y efectivamente es mayores con Becky G. ¡Tres puntos para el equipo rojo! ¿Qué pasó Ángel? ¿Le perdió? Báilame. Es que dijo que le gustaban los gallos. ¡Eh, eh! Vámonos a sus lugares. Es cuando me gustaría ser viejo para que les gusten las jovencitas. ¿Verdad que sí? Pues ya estás. 32 años, pa. Vamos a invitar a Datsy y a Amadeus que pasen aquí al frente, por favor. Datsy, Datsy, Datsy. Vamos a ver si Datsy recupera puntos. Ven, equipo, que se escuche. Oye. Vamos a escuchar, hermanitas, para atrás la siguiente cancióncica. Adelante. ¿Cómo explicar la magia que tiene su manera de enamorar tan bella me estimula su... Ay, espérate, me enamor... Bueno, ya si la rompes no pasa nada. Suave de Luis Miguel. Suave de Luis Miguel. ¿Cómo explicar la magia que tiene su... Y efectivamente, suave de Luis Miguel. Tres puntos más para el equipo rojo. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo dice? ¡Qué bárbaro! Que simula su calor, su forma de caminar. ¡Cállame la magia que tiene su manera! ¡Era! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Que hagan una cuarta temporada y le den el personaje a él. Vámonos a sus lugares Venga para acá, Johanna Venga para acá, Héctor Garza Vamos por la tercera canción ¡Sí, sí, 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 sí Échale ganas Andan bien bajos de puntos, ¿ok? Iris Maritas para atrás, Johanna Iris, te escuchamos Por eso ahora yo sé que viniste Porque te acuerdas de mi cariño Por eso ahora que estoy tan triste No quiero que nadie me mire sufrir Ay, 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 ingrata ¡Igrata! ¿Igrata de quién? ¡Cafeta Cuba! Ingrata de Cafeta Cuba Pero... ¡Te la dijo a Amadeus! Pero a Amadeus ¡Que la robe, que la robe! Amadeus, escuché perfectamente que le dijiste el nombre del grupo Y te anulamos esos puntos ¡Sí, no, ingrata! ¡Cafeta Cuba! ¡Ni modo! Nadie se lleva los puntos, conoce bien las reglas ¿Qué te escuché, Amadeus? Lo siento mucho ¿Qué te escuché? ¿Qué te escuché? Ni modo, lo que sea de cada quien Vámonos ahora con el turno de Azdrubal y de Cheira La última cancioncita de esta temporada ¡Nadie diga nada porque pierden puntos! ¡Duelo de nombres raros! 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 Azdrubal y Cheira ¿Están listos? ¡Un duelo sin lima! ¡Un duelo sin lima! ¡Sí! ¡No, es mujer! ¿Quiere que le enseñe unos cuadritos, Ángel? ¡No, yo no! ¡Muy bien! ¿Es en serio, eh? ¡Ah, sí! ¿Cómo? ¡No, amigo! ¿Que dónde? ¿A qué? ¡Ah, un turn! Así le dice ¡Un turn! Ok, muy bien Iris, la última cancioncita será un placer escucharte Adelante Voy a ir directo a ti Voy a mirarte a los ojos No te voy a mentir Y como dos niños chicos Te pediré salir esperando un sí Esperando un sí Y es que... A ver, Cheira Creo que es una de TikTok ¿Una de TikTok? Sí, pero no... ¿En qué página de la pauta venía? ¿Y cómo se llama? ¿Y quién la canta? Nada, puede robar a Durval ¿Dónde? ¿Dónde? Venga No se la sabe ¡Ven! Iris, diles de qué se trata Voy a ir directo a ti Voy a mirarte Y es exactamente Era la de TikTok Obviamente que es La de Monabú De Aitana Y Soylo Así es que con esta canción Nos vamos a una pausa No me le cambies Seguimos con Adivinando Y dice Yo es que me gusta no sé cuánto Go, 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 say tú Como diría lo pasco Si quieres te lo digo en portugués El gusto de vos Voy a ir directo a ti Cinco puntos ¿Qué pasó? Ya pasamos al hexágono Todavía no Porque vamos a lo dijo No lo digo Donde se pueden obtener Hasta 30 puntos Y para eso Tenemos invitados especiales Que estarán apoyándolos Para Obviamente sumar sus puntos Apoyando al equipo rojo Tenemos a Miguelito Díaz Y a Jera Suárez Del departamento de deportes También Mira nada más Ok Ustedes llevan la delantera ¿Quieren comenzar o que comience El equipo azul? Que comiencen ellos ¿Comiencen ustedes? Ok Pongan atención Van de uno por uno Ok Cinco segundos para contestar Cada quien Lo primero que salga de su boca Es lo que va a aparecer Como respuesta Nada más quiero decirles Que si dices Eh, eh Que van a poner Eh, eh Ok Es lo primero que salga De tu boca Ok Muy bien Vámonos con la primer pregunta Atención, atención Mencióname un equipo de básquetbol De los Estados Unidos Chicago Bulls Chicago Bulls Bakers Bakers Este Ya, este 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 Ay, no Los equipos de básquetbol De los Estados Unidos Ángel Castro nos dijo Chicago Bulls Que es correcto Datsy nos dijo Los Bakers Los Bakers De Los Ángeles Esos Bakers Son los pasteleros ¿O qué? Pues es que yo así Les digo de cariño Ah, mira Qué cariñosa ella Héctor nos dijo Este Y Andrubal Nos dijo Este Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Vámonos con Querido Jera A ver si los ayuda Los perjudica Adelante ¿Quién nos va a ayudar? Vamos a ver Baker Menciona un equipo De básquetbol De los Estados Unidos Baker Utah Jazz Que es correcto Muy bien Sumamos esas Tres respuestas ¿Verdad? Estamos perfectamente Entendidos de que Esta es la segunda Y última oportunidad Que tienen para Completar más puntos ¿Ok? Por favor No más este Ay Perdón Ya sepárense muchachos Me están mortificando Pues miren Todavía les doy la oportunidad Que digan este Y una respuesta más Por favor Ah bueno Pero no digan Bakers Cuando sean Lakers Bakers Ok Vámonos Mencióname un adjetivo Gordo Flaco Alto ¿Qué tal nos dijo? Ana es que nos dio Dos respuestas Pero dijo Delgado Ok Muy bien Vámonos con la respuesta De Gera Te escuchamos Adelante Menciona un adjetivo Colorado Que es correcto Uno se pone colorado Cuando se ruboriza Sumamos todos sus puntos Y ahora sigue el turno De el equipo rojo Apoyados por Miguel Díaz Atención Atención Mencióname un equipo De béisbol De Estados Unidos Paso Paso Los Mids de Nueva York Mids de Nueva York Paso Paso Sheda Blu-rays ¿Qué? Blu-rays Blu-rays Es un película El equipo de béisbol De los Estados Unidos Nos dijo Yes de Luna Paso Es que son del Paso De Paso Ah ok Muy bien Amadeus Nos dio la respuesta De Los Mids Los Mids No Dije Mids de Nueva York Aparte Mids Si lo vas a pronunciar en inglés Es con doble E Es con doble E La doble E Así como los Lakers Y los Bakers O así también le dices de cariño No Es que También los Mids Es con doble E También se puede pronunciar Doble E Diría Mids Ajá Mids Los Mids Como diría O Es Con un book No book Exacto Y como Esa de mi gana No son clases de inglés Eso Esas las cobramos Miguel Carlos está dando De 5 a 6 de la tarde ahora De lunes a viernes En línea Inscríbanse Vámonos ahora Con Johanna Y ella dijo La respuesta de Paso También Y Shaira Nos dijo Los Blu-rays ¿Cuáles son los Blu-rays? No sé Nada más lo dije así Ah muy bien Vámonos con la respuesta De Miguelito Díaz A ver si nos ayuda Adelante Miki Dime un equipo de béisbol De los Estados Unidos Los Yankees de Nueva York Mira es correcto Ya le regaló Hay unos puntillos Es que ese hombre Va a saber de aportes Claro que se la dijeron Miguelito de la pelota ¿Cómo no vas a ver? Esa es tronca tuya Pero no Miguel pregúntale de estilismo Mechas californianas Y maquillaje Te lo contesta Ok Vámonos con la segunda Y última pregunta A ver Mencióname Un verbo Correr Correr Saltar Saltar Comer Comer Leer Leer Los verbos Jess de Luna Nos dijo Correr Que es correcto Amadeus Nos dio la respuesta De saltar Que también es correcto Johanna Nos dijo Comer Que también es correcto Y Sheira Nos dijo La respuesta De leer Que también es correcto Miguel Díaz Ayúdalos En ese momento Perjudícalos Para siempre Dime un verbo Correr Y te acaban Anular tu respuesta Jessica de Luna Vámonos a una pausa Sumamos sus puntos Y nos vamos a la parte final De ¡Ariby Gana! Es momento de dar Los puntos Finales Los puntos totales De este final De temporada Donde Ya tenemos Un equipo ganador El equipo rojo Vamos con el equipo rojo Jessica Amadeus Johanna Y Sheira Ustedes tienen la cantidad De 47 puntos Y el equipo azul De Ángel Castro Daz y Héctor Y Azdrubal Tienen 34 puntos Son el equipo Perdedor Por lo tanto Los ganadores Son los equipos rojos Pero ahí vienen Tienen Rexito Para acá Corran por su vida No se los vaya a comer No se los vaya a comer Tomen Tengan cuidado Tomen Sus precauciones Corran Está muy hambriento Está enojado Está enojado ¿Qué hace? ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Espérate! ¿Por qué me desalmas esto? ¡Tranquilo! ¡Tirexito! ¿Por qué estás haciendo esto? ¡No! ¡No! ¡Tirexito! ¡Calma! 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 ¡Contra Arturo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pérate! ¿Qué? ¡Yo no tuve la culpa! ¡Yo no tuve la culpa de que te fueras! ¡Tirexito! ¡Tirexito! Ahí va ¡Ay, qué! ¡Ay, Dios mío! Estoy impactado Mejor decide, Cheira ¿Con quién vas al hexágono? Y vamos a ver de qué se trata adelante ¡Qué fuerte! Tu misión final será mencionar todos los lados para llevarte un regalo por cada acierto Recuerda que solo podrán darte palabras clave Recuerda que hay un riesgo ¡Mucha suerte! ¡Hexágonos! El hexágono ya conocen las reglas Cheira decidió jugarlo con Amadeus Así es que es la última oportunidad de poderse llevar esos regalos que tenemos para ustedes Son dos minutos en pantalla Ya conocen perfectamente las reglas Bajamos luces ¡Iniciamos! Se puede ¡Adi mi gana! ¡Adi mi gana! Cuerda Cadena Cosas que se jalan Un barco Cosas que se arrastran Cosas que se arrastran ¡Es correcto! Carne, pollo, pescado Cortadillo Hígado Encebollado ¿Comida de origen animal? Sartén Agua Especies Cosas que hay en la cocina En una carnicería Cosas que hay en una carnicería Carne, sartén Especies Hervido Sopa Carne de res Carne de puerco Sal ¿Cosas sazonadas? ¿Por ahí vas? Cosas que se sazonan Cosas que se sazonan Muy bien Vamos a número tres Gol Pásamela, pásamela Cosas que dice un jugador Céntrala, céntrala Cosas que dice un deportista Yo me pongo en el penal Yo me pongo en el penal ¡Uy, la atajó! ¿Cosas que dice un delantero? Pásala, pásala Cosas que dice un futbolista Cosas que dice un futbolista Vamos por la número cuatro Limón Mandarina Naranja Cosas cítricas Una esponja Cosas verdes Un trapo, una esponja Estropajo Trapeador Cosas que se exprimen Cosas que se exprimen Muy bien Vamos por la número cinco Está muy sano tu cachorro Cosas que dice un veterinario Cosas que dice un veterinario Vamos por la número seis Ahora sí Papel Hojas Hojas de árbol Pan cayendo Plumas Cosas que cae en una funda Hojas ¿Dónde está el tiempo? ¡No! Estaba muy cerca de los diez mil Voltea eran cosas que flotan Pero te llevas un regalo De tres mil Mi querida Chayna Muchas gracias Vengan para acá Ángel Castro Los diez de luna Hector Datsy Venga Venga Joana Y ven para acá También mi querida Mi querida Sam También venga para este lado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué traen? Esto hay que superarlo Es momento de despedir este programa Muchas gracias por todo este tiempo De la temporada de Vigana Más de cinco años interrumpidos Para estar obviamente con un programa Para todos ustedes Para que se diviertan Para que les aportara algo Y es momento de decirle adiós Por un momento Vamos a regresar Más adelantito Con una nueva temporada de Vigana Por lo pronto Vamos a descansar Y tengo que agradecer obviamente A todos los directivos A mis jefes Por esta gran oportunidad Y sobre todo por el apoyo Para emprender nuevos proyectos Así es que Gracias Muchas gracias a todos ustedes Por habernos acompañado Todo este tiempo Durante las temporadas en la noche O en las temporadas de la tarde Muchas, muchas gracias Gracias también a ustedes Por ser parte de la historia De la de Vigana Nos vemos más adelantito Que venga también mi querida Sam Porque vamos a despedir este programa Obviamente con todos ustedes Con este pastel Y también venga para acá Tirexito Venga para acá Que también es parte primordial De este programa Muchísimas gracias Y pues nos vemos Hasta adentro De muy pronto Esto fue ¡Adi Vigana! ¡Espérate! ¡Tirexito! ¡Este sigue enojado! ¡El enojado! ¡Muchas gracias! ¡No, Tirexito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espérate!